Yo no tengo la culpa de ser como soy No, 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 yo de ir a donde voy Pensando en el mañana y viviendo el hoy Gastando tiempo en letras, dinero en libretas Vendiendo alcohol por las banquetas Acompañado de amigos unas buenas tetas Que me hacen olvidar o esos malos ratos recordar Pero mi cuerpo vuela y vuela Solo una chica me consuela Tiene que ser de sentimientos puros para quererla De sentimientos puros Mujer tienes que entenderlo Este vato no juzgarlo Pueda yo y estemos juntos Pero mi cuerpo ya mañana no tenerlo Mujer tienes que entenderlo Este vato no juzgarlo Pueda yo y estemos juntos Pero mi cuerpo ya mañana no tenerlo Pueda yo y estemos juntos Pueda yo y estemos juntos Gracias.